Y uno de los temas que en los últimos días a la población, digamos, al común de la gente le atañe y es pertinente a su bolsillo, es el tema de la energía. Se anuncia que la energía va a aumentar, que va a estar segmentado y bueno, en medio de la producción decidimos ir a consultar a alguien que realmente sabe y estamos en contacto con Carlos Minucci, que es Secretario General de la Asociación de Personal Superior de Empresas de Energía. Carlos, ¿estás ahí? Sí, señor. Muy buenas tardes, te saludamos Eduardo Bior, Hugo Gullman y quien te habla, Larry Levy. ¿Cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, bien. Estamos preocupados en realidad, esa es la cuestión. Estamos preocupados por esto de los aumentos en la energía. Recién hablábamos del tema internacional de la energía a raíz del conflicto de Rusia con Ucrania y que de algún modo va a tener repercusión económica también en Sudamérica. Y nosotros tenemos problemas con la energía, no nos autoabastecemos de energía. Y la pregunta, de alguna manera, es cuál es tu mirada de la política energética que tiene que tener la Argentina y de lo que le falta hoy a la Argentina. ¿Qué tiene que tener la Argentina? Bueno, muchas cosas que faltan. Y faltar, falta mucho. No nos olvidemos que estamos con una energía que nos podríamos comparar con el año 92, que fue el inicio de la privatización. No hemos avanzado prácticamente nada. Solamente en los 12 años, entre Néstor y Cristina, que hubo una inversión en las áreas de alta tensión, que es tirada de cables, termina de saciletar, energía nuclear, esas estaciones térmicas. Después todo lo demás quedó en la nada, por eso los cortes como están. Y bueno, ahora se suma una nueva tarifa que, a ver, nosotros decimos, bueno, en época de Néstor y Cristina se subsidiaba, pero bueno, se desinvertía. En época de Macri se paró todo lo que es inversión y se pasó todo a tarifa con un, hemos llegado en algunos lugares hasta el 3.500, 4.500%. Ahora se le subió un 9%, o se le subió un 9%, ahora se va un 20% y hay que ver la segmentación porque también tengamos en claro que el Ministro de Economía apunta al Fondo Monetario Internacional, sin tener en cuenta lo que está pasando en Argentina. Porque la pregunta es, a ver, aumentan las tarifas, aumenta el gas, aumenta la luz, aumenta el agua, va a aumentar todo, porque está descayendo, se va devolando día a día el peso, vemos como el dólar va día a día subiendo un poquito a través del Estado, ¿no? Lo van subiendo, regalándolo, y bueno, el problema es que no hay salarios para responder a todo el problema de, no es solamente lo que decimos nosotros en energía, acá las tarifas van a destruir y ahora si el capital se baja el subsidio de los colectivos a capital y la resta que no se asco nada le va a aplicar el 45 o 50 pesos el boleto. Carlos, ¿cómo andas, Carlos, Hugo? ¿Cómo andas, Hugo? Bien, qué gusto saludarte. Carlos, estuviste participando de las audiencias. Dos o tres preguntas en una. ¿Los trabajadores pudieron hacer propuestas? ¿Fueron escuchados? Y después, otra más que viene de largo, porque desde hace, no sé, año y medio, dos por lo menos, se había formado esa, bueno, estaba esa indicativa de determinar los costos de la energía para saber bien qué precios tiene que tener, los precios de venta, cuántos determinados usuarios, las industrias, los, en fin, y las posibilidades de los subsidios. ¿Cuánto se avanzó en eso? ¿Qué se sabe de todo eso? Mirá, en lo que es el valor de tarifa, tomemos en claro que tenemos empresas totalmente deterioradas. Eso incrementa el valor de tarifa ahora. ¿Cuáles son los daños que tienen las empresas estructurales que generan mucho mayor gasto en lo que es mantenimiento que no se hace y se denuncia? Bueno, lo sabemos. Después, el valor que fijó Arancur en su momento, también, en una ficción, yo creo que no hay un valor acertado sobre el tema tarifa. Esto se ha hablado con el asunto de tener que coincide también con el hambre, pero es muy difícil porque también el servicio de inteligencia de los grupos multinacionales que manejan las empresas tienen la forma de ir evadiendo información, de ir tratando situaciones que nos llevan a veces a no saber hacia dónde se va. Carlos, déjame que te interrumpa en este punto para consultarte porque lo que preguntó Hugo está muy bien, creo que tu respuesta también va encaminada hacia lo que te preguntó Hugo, pero yo soy un tipo de la calle caminando y me pregunto, ¿cuánto cuesta producir la luz? ¿Hay un costo establecido o de referencia? Porque yo puedo pagar 2.000 pesos de luz a mi consumo hogareño, pero no sé cuánto cuesta, cuánto le agregan las compañías, cuántos gastos de impuestos hay dentro de la factura de la luz. Es decir, estamos un poco desnudos frente a esto. Claro, la pregunta es, primero, en la época de Seigua nadie preguntaba cuál era el componente del grupo, que era la tarifa racional. ¿Qué compone la tarifa? El consumo de combustible, las inversiones, la dotación del personal, cómo está el servicio. Bueno, todo eso genera un costo mucho menor del que tenemos hoy. Lo que pasa es que hoy estamos pagando tarifas totalmente abismales comparado con el mal servicio que se está apretando. Ahora, me decís, ¿cómo podemos evaluar? Y vos, yo en mi casa, vos me decís, bueno, entra un medidor, el medidor gira, va girando, y bueno, me dicen, bueno, no, lo que pasa es que los cables están mal conectados, la cámara no funciona, bueno, todo. El famoso factor de potencia. El famoso factor de potencia. Entonces aparecieron desde la privatización para acá una cantidad de cuentos que al, vamos a decir, al cliente no le interesa, pero que hacen a que, te digo yo, van a parecerte un ejemplo, te cortan el medidor porque no pagás, y cuando lo tenés que instalar, te lo cobran cuatro veces más la instalación. Antes, en seco a la columna, si es la columna y la cintargo, ahora tenés que pagar. Es todo, todo es un negocio. Acá cuando en el 92, Menden decidió cambiar el tema público por el tema privado, bueno, este es el tema privado, quedarse con todo. Yo, por ejemplo, digo la segmentación que estábamos hablando, y la segmentación es una farsa, porque si realmente están pidiendo que a través de la segmentación bajemos el 1,7%, que dice el fondo monetario, que hay que bajar de subsidio eléctrico, según los que saben, que si yo tomo que alguien tiene algo de conocimiento, están hablando de que eso le representaría un 0,08%, y para llegar a ese 17%, yo lo dije de primera entrada, creo que lo hablamos en su momento, y ya dije, muchachos, esto termina siendo un tarifazo del estilo mágico a la cara de Guzmán. No sé si el 4.500%, pero que para poder bajar el subsidio, el ingreso de la tarifa, bajar los salarios, este agente, no tiene otro camino. A ver, lo que digo es que nos están encerrando en la discusión del FMI, y nos estamos olvidando de que atrás del FMI vive un país donde tenemos 4 millones de ambientes, 10 millones de trabajadores en negro, otra cantidad con medios colectivos bajos, entonces nadie piensa... Y una infraestructura energética deficiente, lo cual nos va a impedir también crecer, ¿no? Entonces, claro, el problema está en cómo hacemos para solucionar el problema. Nosotros cuando fuimos a la audiencia pública, planteamos que basta de audiencias truchas que hacen, donde vamos, hablamos, y no interesa nada porque ya está instalado el aumento. ¿Por qué no hacemos las reuniones que corresponden entre empresarios, trabajadores, Estado y consumidores para discutir qué tipo de servicios públicos necesitamos para tener en nuestras casas? Eso no se discute. Entonces, es todo muy, muy, muy traído de los pelos, nos manejamos... Entonces, es muy fácil decir, bueno, la culpa la tiene Clarín, la Nación, Perfil... Bueno, que yo soy yo amigo Celeste, que se parece al Majul de Alberto Tamande. Entonces, digo, no está todo bien, no está todo bien, este gobierno que votamos no está bien, no está haciendo las cosas como corresponden. Vos fijate que se está hablando de un 45% que se le va a dar a los dos centros de aumento y ya la proyección que tenemos de un año está arriba del 53%. Entonces, es muy complicado y el servicio eléctrico, cuando se quieren dar cuenta, va a ser la pandemia que, no sé si vos te acuerdas, Hugo, cuando hablamos, que yo dije, después de la pandemia va a venir la pandemia de energía. Sí, claro. Que va a venir la pandemia de energía, porque la energía no va a poder soportar, tenemos eléctricos de pendientes, tenemos jubilados, que no van a poder pagar la tarifa. Ese 20% sumen lo que están pagando de tarifa hoy, suban en un 20% de electricidad, suban un 20% de agua, suban en un 20% de gas y suban en los impuestos que están cobrando los intendentes, el impuesto nacional, el impuesto de los alimentos, el barro de los alimentos, todo, todo, todo ha subido. Entonces digo, dentro de ese todo ha subido, la energía, lo que sí duele, es que dentro de un año va a ser el doble de lo que pasó este año, porque no se va a seguir invirtiendo y no solo van a prender fuego a las agencias comerciales y las primeras de los trabajadores, sino que vamos a entrar en un más triste que no va a tener salida. Carlos, te habla Eduardo Vior, ¿qué tal? Todo lo que vos estás argumentando conduce a un único punto, así la única solución sería la expropiación. Ahora, cuando uno habla de... ¿Cómo? Te escucho. No, no, te escucho. Que cuando uno habla de eso, con funcionarios del gobierno, con dirigentes políticos del Frente de Todos, y bueno, pero eso no se puede, porque si expropiadas, te llevan ante el CIADI y perdes el juicio. Decirme una cosa, ¿no nos costaría más barato pagar ese juicio que todo lo que vos estás diciendo con el agravante de los daños indirectos que producen sobre la economía nacional al no producir la energía al precio y en las condiciones que deberían? Y sí, esto hace años que lo vengo diciendo, pero, a ver, el tema es muy simple, no es... Estos están concesionados, las empresas son del Estado, están concesionados, lo único que hay que hacer es quitarles la concesión por no cumplimiento del contrato, y después que vayan a la ciudad y que vayan a lo que quieran pero no cumplir el contrato. El problema es cuáles son los acuerdos que hay entre gobiernos y empresas multinacionales. Este es el gran meollo de la gran... A ver, para tener un ejemplo, Seguas, con menos territorio poblado, tenía 27.000 trabajadores para atender toda una red que estaba creándose, haciendo sustanaciones, tirando redes, todo. Hoy somos 44 millones de argentinos con una ciudad que están haciendo edificios por todos lados y no agregan ni siquiera nuestra construcción. Lo único que hacen es que hay transformadores del 40 a lo que hacen del 80. Pero los cables no se cambian, los cables se queman, vuelan las centrales, quedamos... En verano llegaron más de 300.000 usuarios sin energía. Y bueno, después te cortan las calles quemando gomas, te lastimaron a los trabajadores. El otro día fue una cuadrilla de sur a un country a arreglar porque había un cable enterrado subterráneo trucho que era para robar energía y los volcaron a los trabajadores, les quemaron las telas y los echaron. Pero el dinero a las cuevas fiscales se lo llevan igual, ¿no? Y eso es un tema interesante para evaluar de cuánto dinero hubiera hecho falta de inversión que no se hizo y hacer la comparación con la que se llevaron, ¿no? Porque los retiros de dinero lo han hecho igual a las empresas y la libre disponibilidad la tuvieron. Pero Hugo, se llevaron las empresas eléctricas en la escala de los últimos cuatro años, seis años, se llevaron el 376% y lo que no seguían el 348%. O sea, que las empresas de energía pasaron a ser de gran negocio de las multinacionales o de los grandes grupos económicos. Carlos, ¿hay alguna referencia a cuánto ganan las empresas energéticas en otros países? No, no, vos, nosotros países están subsidiados y se mantienen al ritmo de un servicio como pasa en todos los países, no hay ningún país que gane lo que gane lo que gane en América. Nosotros llegamos a un balance de Enel que es el desobro y todo el crecimiento y ganancias de Enel en Italia era todo a través de América. No, no tenía ganancias propias de Italia sino que todas las ganancias venían del lado de nosotros, de Perú, de Colombia, de Argentina, de Brasil, toda la plata se saca. Sigue, sigue, a ver, se están llevando la plata. No, no es broma, no, no, no es que es un canto y que uno hace política ni nada que se le parezca. Lo que estamos diciendo de la realidad, a mí me sería mucho más fácil hablar bien y decirle a un gerente cómo arreglamos para que no hablemos, pero alguien tiene que decirle a la gente lo que está pasando. Nosotros nos tomamos el trabajo de hablar, otros nos tomaron el trabajo de cacharse la boca y arreglar por atrás sus acuerdos. nosotros salimos a hablar porque nosotros creemos que el servicio público y fuimos formados para que el servicio público se cumpla. Hoy no existe un servicio público. Hoy la gente en los hospitales, en los sanatorios, fíjense, todo lo que le cuesta a un servidor público trabajar en todos los órdenes, no hablo solamente de energía, hablo en todos los órdenes. El único que trabaja en función de ganar y que no lo groven son los que mueven los valores, los financiistas, que mueven la plata o los estafadores. Además de en el que es supuestamente italiano, aunque tengo entendido que el capital es de otro origen, ¿cuáles son los grandes grupos económicos que están metidos en la Argentina en la economía de la energía? Y bueno, tenemos a Lewis, tenemos a Milding, tenemos a McFarlane, tenemos a Pagano, tenemos a Caputo, tenemos a Reca, creo que dentro de eso es a Macri, algunos más de los y el perdón, la transferencia de Milding al grupo Vila Manzano, esa no se concretó? No, todavía no, y también está muy callado todo, pero bueno, vamos a ver, yo estuve reunido con la gente de el OR, me dio la sensación que se puede hablar, no son tampoco, no les puedo decir tampoco que son los angelitos, pero bueno, creo que se puede hablar y se puede discutir temas que antes no se podían discutir, pero es la primera reunión. Entonces, lo que yo digo es, no es un hombre, no es un, es el país el que tiene que tomar riendas, es decir, tengo un servicio y tienen que cumplir con mi servicio, no hay otro, no puede ser que yo esté pagando 2.500 pesos de luz y no tenga luz. Carlos Minucci, Secretario General de la Asociación de Personal Superior de Empresas de Energía, te agradecemos tu participación aquí en Quedate con el Vuelto en Radio Rebelde, Hugo Gullman, Eduardo Viori y quien te habla, Larry Levy, te agradecemos esta participación, aunque nos dejas con una sensación bastante difícil de digerir y bueno, tendremos que seguir de cerca este tema que afecta no solamente a los bolsillos de los usuarios, sino que afecta a todo el sistema productivo argentino. Muchas gracias por haber estado aquí en Quedate con el Vuelto. Bueno, los dejo con el Vuelto. Gracias, muy amable. Gracias. 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 Gracias.